Hola muchachos locos, ¿cómo están? Yo soy Johan, y el día de hoy les he traído un video muy especial. League of Legends es uno de los juegos más jugados a nivel mundial, y es por eso que todos los días llegan nuevos jugadores, o incluso los jugadores que ya estamos jugando, intentamos probar cosas nuevas para darle algo nuevo al juego, que siempre nos está ofreciendo un mundo de interacciones, y es por eso que he decidido hacer esta serie de videos. Una serie de videos en donde si estás pensando en dedicarte a una sola línea, o incluso comenzar y cambiar de línea, podrás empezar con estos campeones, ya que estos son los campeones más fáciles para la jungla. Así es, si estás pensando en hacerte cargo del rol más complejo de todo el juego, que es ser jungla, pues déjame decirte que estos campeones son ideales, porque te van a facilitar muchísimo el trabajo, ya que ser jungla es uno de los trabajos más mal agradecidos y al mismo tiempo más complejos de todo el juego de League of Legends. El jungla se encarga de realizar objetivos, de hacer ganqueos, de priorizar la línea que puede llegar a brindar una mejor oportunidad para la victoria, así que ser jungla no es tarea fácil, y es por eso que a veces no tomamos en cuenta que algunos campeones facilitan esta tarea más que otros. No vamos a darle más vueltas al asunto. Iniciemos con Warwick, la furia desatada de Zaun. Warwick es un campeón sumamente sencillo, ideal para comenzar en el rol de jungla. Básicamente es el tipo de campeón que se hace en la jungla solamente con pensarlo. La pasiva de Warwick le permite robar algo de vida de manera porcentual dependiendo del daño mágico que realice, y esto es suficiente para que Warwick sea muy complicado de matar mediante monstruos de la jungla. Si esto no te parece suficiente, la Q de Warwick le permitirá darle un gran mordisco a uno de los monstruos de la jungla, algún minion o incluso algún enemigo. Esto le permitirá seguirlo un poco y robar algo de su vida. Esto asegura que Warwick sea un campeón sumamente difícil de matar, ya que es muy resistente. Y no nos olvidemos que su R le permitirá dar un salto magistral hacia un enemigo, ir movilizándolo unos segundos y aplicando una gran cantidad de robo de vida. Esas tres habilidades son las que hacen a Warwick un jungla ideal para comenzar, ya que no estarás volviendo a base constantemente para recargar sangre, simplemente estarás volviendo para comprar ítems y hacerte mucho más fuerte. La build convencional de Warwick lo hace un tanque, pero si le armas una hidra titánica, Warwick hará muchísimo daño. Y si te preguntas por las demás habilidades de Warwick, no te preocupes. La E de Warwick, Aullido Primigenio, es un aullido que le permitirá absorber algo de daño, haciéndose un poquito más resistente, y cuando la vuelves a recastear, Warwick ahuyentará a los enemigos que se encuentren alrededor de él, esto implementando algo de CC. Bien utilizado, esta técnica puede ser ideal para desposicionar a de carries, o incluso para asegurar un asesinato por parte de tu equipo. Y su W, Cacería Sangrienta, es una particularidad. Ya que cuando el enemigo tiene poca vida, se activará la pasiva de la W. Esta le permitirá a Warwick ubicar a su enemigo y a su presa, simplemente por el olor de su sangre, así que sabremos en dónde se encuentra. No solamente esto, también hace que Warwick obtenga una velocidad de movimiento bestial, haciendo muy difícil huir de esta bestia. Es por eso que Warwick es el campeón ideal para aquellos que están empezando en la jungla. Rodando rápidamente, llega hasta esta lista Rammus, el armadurillo. Esta peculiar bestia tiene la capacidad de junglearse muy fácil, ya que Rammus es un tanque. Está diseñado para ser resistente y todo su kit de habilidades le permite ser mucho más tanque. Así que no harás mucho daño, no tienes por qué preocuparte por una build poco convencional. Solamente ármalo con ítems de resistencias y todo estará bien. Si en algún momento te preguntaste cómo detengo a un maestro G, aquí está la solución. Ya que Rammus es el counter ideal de G, y esto se debe a su E. La E de Rammus hace que el enemigo que se encuentre cerca sea provocado, haciendo que lo golpee rápidamente con muchísimos básicos. Pero tú dirás, si ese es el fuerte de G, ¿por qué quiero que me golpee? Eso se debe a su W, posición defensiva. A grandes rasgos, la posición defensiva le permitirá a Rammus activar una especie de cota de espinas. Esta le hará mucho daño a los enemigos que golpeen a Rammus. Si aunado a esto le has agregado una cota de espinas a la build de Rammus, no habrá AD Carry, no habrá Maestro G, que sobreviva mucho tiempo si golpean repetidamente a la tortuga. Y por si esto no fuera poco, Rammus tiene la capacidad de perseguir a sus presas rápidamente. Esto se debe a su Q, bola rodante. Rammus se hará bolita y perseguirá a sus enemigos, ya que tiene una gran velocidad de movimiento mientras esté activa esta pasiva. Y en el momento en el que golpea a un enemigo, lo deseará un poco. Debes tener cuidado, esta habilidad puede ser detenida por los minions, así que trata de evitarlos a toda costa. Cuando golpees a tu enemigo, estarás listo para activar su R. La R de Rammus se llama Temblores. Esta habilidad es un área de daño alrededor de Rammus, la cual va desgastando poco a poco a sus enemigos. Rammus es un jungla ideal en cuanto a jugabilidad, ya que no es muy difícil de utilizarlo. Y lo único que tienes que hacer es estar en constante movimiento, es ideal para hacer ganqueos rápidos a las líneas y volver rápidamente a la jungla a asegurar objetivos. ¡Jeje! Antes de continuar te quiero recordar que tengo un Instagram y un canal en YouTube donde soy algo activo en la grieta del invocador. Estamos jugando con suscriptores, échate una pasadita. En este puesto tenemos a B, la vigilante de Piltover. Con B la jungla no será un problema, solamente tienes que armarte algo de daño, algo tanque y listo. Los ganqueos son el fuerte de B, y esto se debe a que B tiene una gran movilidad a pesar de ser algo lenta. Yo considero que B es un campeón que te puede one shotear rápidamente ya que sus habilidades le permiten romper armadura y hacer un cierto nivel de daño porcentual dependiendo de tu vida. Así que ella estará en cuenta para un próximo video de campeones antitanque. Pero, como jungla, es una gran campeona. Sus habilidades le permiten atravesar algunos muros de la jungla, lo cual le da algo de movilidad en ella. Y no olvidemos su R, salto y lesiones. Esta habilidad le permite gankear rápidamente y sin fallar, ya que es una habilidad que una vez señalas a tu objetivo, B se desplazará rápidamente hacia él, causando algo de CC. Y con el resto de sus habilidades lo desaparecerá rápidamente. Ideal para atacar a campeones en la línea de bot como los AD carries. O incluso si el top laner está ocasionando algunos problemas, no te preocupes puesto que B, como lo dije antes, es ideal para destruir tanques. Es una campeona que es muy sencilla, muy completa. Y si estás por empezar en el rol de jungla, te lo recomiendo. Es verdad que G puede llegar a ser detenido en los primeros niveles o incluso si se enfrenta contra uno de sus counters como Rammus, pues lo verá bastante complicado. Pero eso no quiere decir que no sea un jungla ideal. G, la espada Wuju, es un campeón sumamente sencillo e ideal para empezar en el rol de jungla. Lo único que tienes que tener en cuenta con G es una sola tecla. La letra Q te permitirá realizar la única habilidad de G que realiza daño. Esta le permitirá a G desplazarse entre los súbditos o monstruos de la jungla y cuando vuelva a reaparecer G, hará algo de daño. Lo curioso de esta habilidad es que cuando G acierta ataques básicos, esta habilidad se reduce en un segundo su enfriamiento. Así que G se arma habitualmente velocidad de ataque. Esto le permitirá dar unos cuantos espadazos rápidos y activar otra vez su Q. Y vuelve, espadazos, Q, espadazos, Q. Mezclado esto con su E que le permitirá unos segundos de daño verdadero. Y en caso de que sientas que corres algo de peligro, su W le permitirá realizar una meditación, la cual recarga algo de vida y mitiga el 50% del daño recibido. Así que es ideal para de pronto hacer algún tipo de baiteo bajo torre si estás tratando de gankear. No nos olvidemos que su R, imparable, hace que G sea inmune a las ralentizaciones, pero no al CC. O sea, el control de masas debilita muchísimo a G. Tendrás que tener unas buenas caderas, porque si no, estás muerto. G es un campeón que puede llegar a carrear todas las partidas. Tenlo muy en cuenta, aprende a utilizarlo muy bien y ahí tú solo podrás hacerte el varón cuando quieras. ¡Hey! Aquí unas menciones honoríficas. Campeones que estuvieron a muy poco de ingresar en este video. Y no entraron porque pues no podía meterlos a todos. Tal vez en una segunda parte. Fidel Strixx, el terror ancestral. Jarvan IV, el ejemplo de Demacia. Jax, el maestro de armas. Y bien, el campeón más fácil de utilizar en la jungla, y en el cual yo considero que es el ideal para empezar en este rol, es Amumu, la momia triste. Ah, y este pequeño campeón es verdaderamente una maravilla en cuanto a jungleo, ya que lo único que tienes que hacer es dedicarte a hacer objetivos y gankear adecuadamente. Solamente no falles su Q. Con su Q tienes todo el daño de Amumu. Y no necesariamente es lo que te estás imaginando. Atinas su Q efectuando algo de CC. Luego puedes utilizar su W para llorar encima y hacer algo de daño mágico. Con su E podrás hacer un golpe en área básico. Y con su R, stunearás al enemigo durante unos cuantos segundos. Y esto sería suficiente para hacer un gankeo exitoso, ya que encadenarías, si lo haces adecuadamente, básicamente 3 segundos de CC. Todos sabemos que 3 segundos de CC puede llegar a ser mucho, ya que eso es lo que dura el stun de Morgana. Eso puedes llegar a ser toda la partida. La momia es ideal para el farmeo en la jungla, ya que 2 de sus habilidades hacen daño en área y son bastante rápidas y con poco coste de maná. Esto hace que Amumu sea un campeón sumamente sencillo de utilizar y muy versátil. Puedes llevarlo tanque para hacer algo de pil a tus aliados. O puedes llevarlo AP para realizar grandes cantidades de daño en área. Incluso si atrapas a una de carry muy mal desposicionada, puedes desaparecerlo completamente con un buen combo si vas AP. Ya que la pasiva de Amumu es muy peculiar. Su pasiva inflinge la maldición. Cuando Amumu golpea a un enemigo con un ataque básico, todo el daño que Amumu realice en los siguientes 10 segundos dejará una especie de quemadura, la cual hará daño verdadero. Y este crece de manera AP. Así que esta es la razón por la cual Amumu AP es tan factible y tan bueno en algunas partidas, no en todas. Quiero recordarles que yo soy un main soporte y esta ha sido una pequeña investigación que realicé en compañía de algunos jugadores que son amigos míos, que son main jungla. Ellos me aseguraron que estos campeones son sumamente sencillos de utilizar y que con unas 10 partidas a lo mucho ya puedes hacer una ranked con ellos. Eso sí, trata de buildeártelos al principio como el juego te lo pide. Si es tanque, buildealo tanque, no te pongas a jugar con los ítems cuando no lo ves necesario aún. Investiga un poco más de pronto de las builds si ya escogiste a un campeón en específico para iniciar. Y pues nada más, yo soy Johan y esto ha sido todo. Solamente me queda decirles y recordarles que Yuumi jungla es lo mejor que ha pasado en League of Legends. Y el que opine lo contrario pues me dice hora y lugar y nos vemos en Aram. Allá decidiremos cuál es la mejor jungla. Hasta la próxima. ¡Gracias!